Muy buenos días, querida familia vegana. Les doy la bienvenida a Cocina Vegan Fácil. Los invito a suscribirse al canal, es gratis. Subimos videos todos los lunes y todos los viernes. Ahí pueden encontrar muchas recetas ricas y fáciles como la que hoy me van a acompañar a hacer. Ah, pero antes les quiero informar que ya tenemos tienda en línea. Es CocinaVeganFácil.com, así que los invito a visitarla. Pues bien, lo que me van a acompañar a hacer hoy es una deliciosa sopa de quinoa con verduras. Muy rica y muy nutritiva, así que acompáñenme, vamos a hacerla. Sopa de quinoa con verduras Para esta sopa de quinoa necesitamos los siguientes ingredientes. Media taza de quinoa, 50 gramos de espinacas lavadas, desinfectadas y cortadas a la mitad o en tres partes. Una papa pelada y cortada en cubos, media cebolla picada, una calabacita en cubos, una zanahoria en cubitos, medio pimiento rojo o verde o del color que tengan en cubitos, tres cuartos de taza de leche vegetal, media taza de crema de cacahuate, tres cucharadas de cilantro picado, lavado y desinfectado, un tronco de apio picadito en cubitos, dos dientes de ajo picaditos, una cucharada de paprika o pimentón, una cucharadita de orégano, sal de mar, dos cubitos de caldo de verduras que ya los pueden conseguir en cualquier supermercado y aceite de oliva o aceite vegetal. Primero enjuagamos la quinoa varias veces, frotándola así como ven. Colamos el agua en un colador muy muy cerrado ya que la semillita es muy pequeña. La enjuagamos unas cinco veces tirándole el agua cada vez y poniendo más. Esto es para quitarle la saponina que es un poco amarga. Luego la vamos poniendo dentro del colador y vaciamos a una cacerola honda. Agregamos una taza de agua caliente y colocamos la cacerola sobre la estufa. Encendemos el fuego, esperamos a que hierva y se consuma totalmente el agua hasta que quede bien cocida la quinoa. Como ven ya está hirviendo. Bajamos a fuego muy muy bajito y tapamos la cacerola. Como ven ya se secó el líquido, apagamos el fuego. La quinoa se cocina igual que un arroz, es un tanto de quinoa por dos tantos de agua y se hierve hasta que se consuma totalmente el agua. Así es como lo hemos hecho. Ponemos una cacerola honda sobre la estufa, encendemos el fuego, esperamos a que caliente, agregamos un poco de aceite y añadimos la cebolla picada. Sofreímos por un minuto moviéndola. Después de un minuto, agregamos el ajo y lo sofreímos por otro minuto. Pasado el minuto, agregamos la cucharada de paprika y movemos. A los 30 segundos, agregamos la cucharadita de orégano y mezclamos perfectamente bien. Enseguida agregamos el medio pimiento picado, moviendo de vez en vez. Añadimos el apio picado y movemos constantemente. Añadimos agua caliente y agregamos la zanahoria picadita. Esperamos a que hierva. Como ven, ya empezó a hervir. Ahora la dejamos por tres minutos. Pasados los tres minutos, agregamos la papa. Esperamos nuevamente a que hierva. Como ven, ya ha empezado a hervir la papa. La dejaremos dos minutos sirviendo. Pasados los dos minutos, agregamos la calabacita. Añadimos los dos cubitos de verdura, desbaratándolos. Y añadimos una cucharadita de sal de mar. Movemos para mezclar todo. Agregamos más agua caliente y esperamos a que hierva. Como ven, ya empezó a hervir. Ahora dejamos hervir por dos minutos más. Ya pasaron los dos minutos. Agregamos la quinoa y mezclamos bien. Ahora agregamos la crema de cacahuate dentro del vaso de un mini pimer. Y añadimos los tres cuartos de taza de leche vegetal y mezclamos. Ya está lista. Ahora la agregamos a la cacerola. Mezclamos bien y probamos de sal. Para mí está muy bien. Recuerden que la sal es al gusto. Como ven, ya está hirviendo. Ahora dejamos hervir cinco minutos más hasta que se cuezan bien las verduras. Ya han pasado cinco minutos. Agregamos las espinacas y dejamos hervir por un minuto o minuto y medio más. Ya hirvió todo por un minuto y medio más. Apagamos el fuego. Agregamos un poco de cilantro. Y así es como nos ha quedado esta rica y nutritiva sopa de quinoa con verduras. Querida familia, vamos a probar esta sopa. Como que no se me entendió bien. Querida familia, vamos a probar esta sopa de quinoa con verduras. Que la verdad es que tiene una de nutrientes. La quinoa tiene los nueve aminoácidos esenciales. Significa que es proteína completa o de alto valor biológico. Mucho, mucho mejor que la proteína de origen animal. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque tenemos los nueve aminoácidos y porque no hay sufrimiento animal. Y porque no hay aquí antibióticos, ni hormonas, ni nada de esas cosas feas que nos hacen daño. Y aquí tenemos todas las proteínas. Además tenemos hierro, calcio, tenemos potasio, tenemos zinc, tenemos vitaminas, todas las del grupo B. Tenemos ácidos grasos como el omega 6, como el omega 3. Tenemos aquí en este platito tenemos todo, pero todo para tener una alimentación completa. No necesitamos inclusive un plato fuerte. ¿Cómo ves madre? Pues excelente, o sea, con ese simple plato somos súper nutridos. Exactamente. Y ustedes dirán, bueno, bueno, tanto nutriente, pero ay, 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 a qué sabrá, ¿no? A qué sabrá, porque tanto nutriente, la que sabe, ¿no? Capaz que ahí entre todos hacen una revoltura que no sabe bien. Vamos a probar. Vamos a probar. Miren, aquí podemos agregarle todavía del cilantro picado que tenemos. Aquí le podemos agregar a la hora de que lo vamos a comer, a la hora de que lo servimos, ¿no madre? Sí, claro. Ajá, vean su cilantro y ahora vamos a llegar, le vamos a darle un llegue. Vamos a probar aquí, pues obviamente con quinoa, con papita. Se me está como escurriendo la babita más, se me está escurriendo la baba. Aquí ya viene de todo. Vamos a probar. Esta es una explosión de nutrientes haciendo efervescencia y burbujas de sabor en toda la boca y en todo el organismo. Como siento, cómo me nutro. Está deliciosísima esta sopa, de verdad. Lo que es el rollito este de haber mezclado la crema de cacahuate con la leche vegetal madre, le da un saborcito así como oriental, como hindú, como una onda así, fíjate. Sí, queda muy rica. Y todo el saborcito, las verduras están crujientitas, pero no están crudas, están en su punto. La quinoa deliciosa. La quinoa se hace como el arroz, igualito que el arroz. Y esta, este es un plato completisísimo. Tenemos, como les dije, todos los macros nutrientes y todos los micros nutrientes. Tenemos una comida completísima y deliciosísima. Querida familia, de verdad, de verdad, se la súper recomiendo. Deliciosa. Y ya no tienen que hacer guisado, sale hasta barato porque ya no tienen que guisar otra cosa. Esto es un platillo completísimo, completísimo. Para deportistas, para no deportistas, para lo que sea. Te lo súper recomiendo. Familia, me quedo comiendo mi deliciosa sopa de quinoa con verduras. Y nos vemos en la próxima videoreceta. Bye. Está espectacular, Madre. Espectacular. Sinceramente. Riquísima, riquísima.